El Parque Andino Juncal se encuentra en la comuna de los Andes, en la región de Valparaíso. Este lugar alberga una gran diversidad de flora y fauna y además se encuentra a tan solo 8 kilómetros del glaciar Juncal, que abastece de agua potable a 1,7 millones de habitantes en la región de Valparaíso. En los últimos años, tanto el parque como el glaciar se han visto afectados por faenas mineras, provocando rechazo por parte de la ciudadanía. Desde la Cámara de Diputadas y Diputados se oficiaron autoridades para determinar la legalidad de estas faenas. Diputada María Francisca Bello, ¿de qué le llevó usted a oficiar a organismos como la Superintendencia de Medio Ambiente, la Ceremi de Minería de la región de Valparaíso y la Dirección General de Aguas por estas faenas mineras de la empresa Nutrex en el sector del Parque Andino Juncal? Hay dos objetivos. Uno tiene que ver con la misma denuncia que nos hacen el guardaparque y los dueños del Parque Andino Juncal. Eso es lo primero. Nos solicitan, de alguna manera, poder fiscalizar y poder adentrarnos a este conflicto, conflicto que yo ya había sido parte de él porque trabajaba anteriormente con el diputado Diego Ibañez, en el 2019, fue la primera vez que oficiamos y yo donde tuve contacto y relación con los dueños del parque que está en la comuna de Los Andes, donde yo vivo, que es San Felipe en Alaconcagua. Y hoy día ya como diputada nos vuelven a decir que siguen las exploraciones mineras. Entonces el primer objetivo es ver qué sucede con la exploración minera. Y el segundo tiene que ver con una crisis hídrica que estamos viviendo de magnitudes importantes en el Valle de Alaconcagua, que nos ha tenido con problemas el año pasado y este sigue existiendo. Entonces esos dos objetivos. Uno, ver qué sucede con la escasez hídrica. Los humedales y los glaciares son fundamentales para el combate de esta escasez hídrica. Pero lo segundo que tiene que ver con procedimientos administrativos y también procedimientos que tengan que ver con CERNAGEOMIN, con CEREMIA de Medio Ambiente y, por supuesto, DGA para conocer y saber, primero, si tienen todos los permisos correspondientes, si estas exploraciones mineras se están dando en el marco de la ley. Ese es el primer objetivo. El segundo es saber qué consecuencias pueden tener estas exploraciones mineras. Y la tercera, como te mencionaba, tiene que ver con el resguardo de la Concagua frente a la crisis hídrica. Ahí en donde está el Parque Andino Juncal nos encontramos con glaciares y humedales. Y los humedales hoy día tienen una relevancia importante. De hecho, para esta entrevista estuvimos investigando que hace ocho años, la organización internacional está hace ocho años investigando cuáles son las potencialidades y los beneficios que tienen los humedales para la crisis hídrica. Y ahí hemos visto que tienen dos objetivos principales. Uno, de alguna forma, tener el caudal, que el caudal exista, ya sea cuando el caudal es harto o poco. Y lo segundo es actuar como esponja. Los humedales son esponjas que hoy día podrían abastecer, según este estudio, hasta ocho mil personas en medio de una crisis hídrica. Entonces vemos dos problemas. Un problema medioambiental y otro problema también hídrico, que se conjugan hoy día. Y necesitamos hacer las preguntas y tener las respuestas pertinentes. Diputada, para quienes no conocen el lugar, estamos hablando de un parque andino juncal que se encuentra en la cordillera de los Andes. Que tiene humedales, que tiene una diversidad de flora y fauna bien importante y que además tiene en sus cercanías un glaciar. Y la importancia de ese glaciar es que abastece de agua potable al 10% de la población de Chile. Entonces, las faenas mineras están afectando también tanto al humedal, al parque y al glaciar. O sea, creer que la actividad minera no afecta al parque en su totalidad, porque efectivamente lo que nos dice Nutrix es que están a 68 metros. Sin embargo, hoy día lo que entendemos es que las tronaduras no solamente se sienten en todo el parque. Y sobre todo hay una situación que nos parece bastante preocupante que tiene que ver con el polvo. Las especies, las aves, los guanacos, toda la diversidad de especies, tanto animales como fauna, se ven de alguna forma impedidos en su diario vivir por estas tronaduras y sobre todo por el polvo. Lo que no tenemos claro es hasta cuándo, y a eso las preguntas que le hacemos, cuántas exploraciones mineras van a ser, hasta cuánto tiempo. Estamos entendiendo que en el 2019 ya estaban estas exploraciones y no han encontrado yacimiento, no han encontrado mineral que en este caso particular buscan cobre. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo perturbamos la vida del parque, la actividad turística? El parque tiene una actividad turística, es uno de los lugares más lindos y más preciosos que tenemos en el Valle de la Concagua, en particular en la comuna de los Andes, que queda colindante con Argentina también y que tiene una memoria histórica fundamental. Ahí paració el plazandino, el tren. También hay una historia ahí importante que hoy día se está viendo mermada o por lo menos lo vemos así, poniendo en peligro todo lo que tenga que ver con este glaciar que abastece de alguna forma la cuenca. La cuenca no es baladí que esté ni este glaciar ni los humedales porque todo lo que conlleva a este ecosistema nos ayuda hoy día a tener una cuenca que hoy día le carece de agua, le falta agua y ahí estamos en problemas. Y de hecho, diputada, sin ir más lejos, en el área del glaciar Juncal Norte ha disminuido 1,9 kilómetros cuadrados entre el año 1955 y el año 2021, lo que equivale a una pérdida relativa del 22% de la cobertura del glaciar. O sea, por el calentamiento global ha habido una disminución del glaciar. Por lo tanto, podríamos pensar que las faenas mineras que se encuentran en este lugar podrían ayudar a que este glaciar perdiera la cantidad de agua necesaria para poder abastecer a la cantidad de habitantes que se encuentran en la región. Efectivamente, o sea, estamos pensando que este glaciar está en una región donde hay una crisis hídrica muy muy grande y que hoy día protegerlo es un deber de todas las autoridades, no solamente que tiene que ver con un cariño al medio ambiente, sino con la preservación de la vida humana. Y eso es una cuestión que hay que poner en la palestra, hay que debatir, porque no solamente el cuidado del medio ambiente porque nos parezca bonito, sino porque es urgente proteger los glaciares porque estamos en medio de una crisis hídrica. Y los vecinos de la zona diputada hemos visto movilizaciones pacíficas en el centro de los Andes, ¿qué dicen al respecto? Porque a la hora de investigar sobre este tema, muchos recordaban en su infancia ir a acampar a este parque, estar presentes ahí con su familia, irse el fin de semana enteros. ¿Cómo es la situación ahora? O sea, efectivamente hoy día lo que necesitamos con mayor, necesitamos avanzar en que el parque vuelva a tener la cantidad de turistas, que la gente lo conozca, que los andinos y las andinas se empoderen y se empapen de las bellezas naturales de este parque, porque no solamente tiene una función ecológica dentro de nuestra cuenca, sino también una función turística. Hoy día estamos siendo, hay una presión en la Concagua respecto, por ejemplo, a lo que sucede en Putaendo con Vizcachitas Holding, y hoy día esta presión también que está viviendo el río Rocín en particular, y esta presión que está viviendo también a través de la minera Nutrex Spa, frente a los glaciares. Hoy día estamos en una situación y en un problema hídrico muy importante, y necesitamos entonces preservar las aguas prístinas, y eso es lo que son. Hoy día pensar en un glaciares, pensar en aguas prístinas, y ahí la comunidad andina y sus autoridades en su conjunto espero, los queremos acompañar en eso, a proteger este parque tan maravilloso y con demasiada biodiversidad que son fundamentales para que exista la cuenca de la Concagua, es así determinante. Sin estos glaciares, sin el río Rocín, como te mencioné en Putaendo, no existe la cuenca de la Concagua, por ende no existe nuestra vocación agrícola, no existe nuestro valle, y eso es lo que hoy día hay que proteger. Ahora también, diputada Bello, dentro de lo que considera esta faena minera, uno busca información de la empresa Nutrex y no encuentra, está insinita como una empresa, pero no hay mayores antecedentes al respecto. Es lo mismo que nos ha sucedido, no hemos podido buscar, no podemos encontrar mayores antecedentes, solamente hemos hecho estas consultas que son un primer paso en la fiscalización, esto es la primera piedra que ponemos frente a proteger sin medias tintas el Parque Andino Junkal por todos los beneficios que yo te decía, o sea, de alguna forma preservar este parque y hablar con la empresa que hoy día no podemos contactar, y yo espero que tanto Sernagio Min, la Seremia de Minería, también la Seremia de Medio Ambiente, DGA nos informe si es que están constituidos derechos de agua, ellos pueden sacar derechos de agua, están las exploraciones incritas, necesitamos respuestas respecto a este privado que hoy día a nuestro juicio pone en peligro el Valle de la Concagua. Y en el año 2019 cuando se oficia a las autoridades pertinentes, ¿cuál fue el resultado? Nos dicen que efectivamente ellos hacen una cantidad de sondajes, por ende no tienen que estar ingresados al CEIA, nosotros hoy día preguntamos entonces hasta cuándo van a ser estos sondajes, si es que son menores de los establecidos por la ley, porque entendemos que necesitamos prevenir el daño y hoy día el daño ya se está realizando, entonces lo que nosotros queremos saber es, ¿hay mitigación? ¿están las tronaduras cada cuánto rato? ¿la levantar el polvo? ¿cómo se va de alguna forma a minimizar ese daño? Y si es que la empresa está entendiendo lo fundamental de ese parque y de ese valle en general para toda la cuenca de la Concagua, creemos que ahí hay una duda y una duda legítima. Y desde las autoridades pertinentes, ¿hay una consideración a la hora de resguardar este parque? Independiente de la faena minera, ¿cómo está, cómo funciona? ¿la gente puede ir libremente? Tiene un costo este parque, es un parque bastante grande que tiene una dificultad media, yo particularmente no he llegado al glaciar, he llegado un poco más antes, pero efectivamente lo que nosotros creemos es que tenemos esta situación del caso Cuncal que nosotros le hemos llamado por un lado, pero lo otro es que necesitamos que los políticos, la política en su conjunto estén de alguna forma visibilizando el parque, que creemos que hoy día es importante que los niños y las niñas de los colegios de los Andes, por ejemplo, puedan ir al parque a conocer. Necesitamos hoy día que el Estado de Chile, no solamente un gobierno de turno o parlamentarios de turno, nos pongamos al servicio del cuidado del medio ambiente, sino una política de Estado y ahí va a ser fundamental lo que podamos conversar y dialogar con la ministra Maiza Rojas, por ejemplo, en cómo pensamos superficies o hectáreas protegidas en Chile. Y creemos que, además de ser categoría Ramses el parque, creemos que podemos avanzar a mayores protecciones porque es urgente. Diputada, agradeciéndole desde ya por acompañarnos en esta entrevista, en cuanto a la gente, ¿hay comodidades que pudiesen verse afectadas por la contaminación acústica que pudiese existir por la escotronadura o queda alejado? Queda alejado, sin embargo, el peligro tiene que ver con el derretimiento del glaciar y sobre todo de los humedales. Creemos que hoy día cuidar en los humedales y los glaciares de ese sector en particular puede darnos, de alguna forma, tranquilidades para las generaciones posteriores. Insisto, hay una crisis hídrica tremenda que avanza a pasos agigantados, a parecernos lamentablemente a comunas como Petorca, que no quisiéramos, porque es una situación en donde se vulneran derechos. Entonces, hoy día, no solamente el resguardo del parque tiene que ver con nuestra relación con los guardaparques o los dueños o nuestro cariño hacia el medio ambiente, sino con preservar el recurso hídrico, que es un recurso que hoy día es vital, por ejemplo, para la agricultura del Valle de la Concagua.